Una de las producciones más ambiciosas de la historia acaba de terminar su primera temporada. Y si aún no has terminado de ver Los Anillos de Poder, tranquilo, que no vienen spoilers, pero sí un análisis de lo que ha significado la serie bandera de Prime Video. ¡Por ti, nuestro señor Sauron! En el 2017, con el fin de realizar una serie épica a lo Game of Thrones, Amazon compró los derechos de los apéndices del Señor de los Anillos, escritos por el gran J.R.R. Tolkien. Se llegó a un acuerdo gracias a la intermediación directa del fundador de la compañía, Jeff Bezos, un fan confeso de este universo, y tan solo adquirir los mencionados derechos le costó a Amazon alrededor de 200 millones de dólares, con lo que les ganó una guerra de ofertas a poderosas competidoras como HBO, que pretendía ser un remake de la trilogía original, y Netflix, que deseaba convertir a la Tierra Media en una franquicia al estilo Marvel, con series de personajes como Aragorn y Gandalf. Y hace pocos días se supo que fue en Netflix la que ofreció más dinero, 250 millones. Sin embargo, a Tolkien State, la organización que controla el patrimonio del escritor inglés, no le gustó su propuesta, y se inclinó por Amazon, que les prometió participación en el proceso creativo de su serie. Así hace mes y medio, Prime Video estrenó por todo lo alto Los Anillos de Poder, la imponente serie que no adapta ningún libro, sino que presenta nuevas historias situadas miles de años antes de las aventuras del Señor de los Anillos, con amplia libertad creativa para sus guionistas, pero sin alterar expresamente nada escrito por Tolkien. Amazon se comprometió a producir al menos cinco temporadas, a un costo de mil millones de dólares, con lo que Los Anillos de Poder será la serie más cara de todos los tiempos. Y eso se nota en cada detalle de esta producción. La temporada uno fue filmada en estudios y zonas rurales de Nueva Zelanda, tal cual la trilogía cinematográfica. En esa misma línea, todos los diseños de escenografías, vestuarios y utilería son similares a los de las películas, a pesar de que los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay han declarado que la serie no es una precuela directa de las cintas. En cuanto a los efectos visuales de la temporada uno, participaron prestigiosas compañías como Industrial Light & Magic y la propia Weta FX, que fue responsable de la trilogía. Así, 1,500 artistas trabajaron en más de 9,500 tomas de efectos digitales con alta resolución. No obstante, la serie les dio prioridad a los efectos prácticos, así que personajes como los orcos son actores reales maquillados con delgadas y versátiles prótesis. Con 100 millones de suscriptores que ya la han visto, Los Anillos de Poder es la serie más exitosa en la historia de Prime Video, aunque por la cercanía de sus estrenos y sus temáticas, ha sido inevitable que sea comparada con La Casa del Dragón, tanto en calidad como en repercusión y sintonía. Sobre esto último, ha habido cifras favorables tanto a Amazon como a HBO, aunque es difícil confrontar sus respectivos números, debido a que la precuela de Game of Thrones no solo se ve en el streaming, sino también en cable. Y si bien los críticos han quedado en su mayoría muy complacidos con Los Anillos de Poder, las opiniones de los espectadores están divididas, con un considerable sector de fans que critican diversos aspectos, como el ritmo, actuaciones, diálogos y la fidelidad a Tolkien. Pero sin dudas, las polémicas más absurdas e injustas que ha sufrido la serie son las referidas al empoderamiento femenino y a su elenco multirracial, que contrasta con el reparto caucásico de las películas que vimos a inicios de siglo. Es así que los actores han condenado al racismo y los realizadores de la serie han respondido que la diversidad refleja mucho mejor el espíritu de la obra de Tolkien, mientras que los hobbits originales de las películas se dejaron ver luciendo prendas con orejas puntiagudas de distintos colores y el lema en élfico, Todos son bienvenidos. Por su lado, el inconfundible Legolas, Orlando Bloom, apoyó a Ismael Cruz Córdoba, el elfo Aaron Deer. En todo caso, podremos seguir visitando la Tierra Media, porque la temporada 2 ya está confirmadísima. Para esta, la producción se ha mudado al Reino Unido y ya arrancó su trabajo, aunque los nuevos episodios llegarían recién a fines del 2023 o en el 2024. Así que habrá que esperar para saber si estos anillos nos siguen atrayendo a todos y nos atan al streaming.